Damas y caballeros, bienvenidos sean todos ustedes a este evento que marca la pauta y que hace Universal el género más impactante en todo Chicago. La Máquina Tenebrosa de Francisco Vidal, la clave creatividad, frescura, la fusión perfecta que conforman a la Máquina Tenebrosa, un concepto totalmente nuevo, la Máquina Tenebrosa. A punto de cumplir una década, diez años se dicen fácil, pero hoy por hoy, somos el inconsciente que habrá logrado romper barreras inimaginables. Y esto es un equipo más de Casanova Records, en Paseo New Jersey. El sonido del cambio en América, un infierno. Y nuevamente, otro éxito para el Puebla Record, en la hora de Chicago y Illinois, te presenta la cubia del reencuentro de Osaño. Un saludo especial para Francisco Vidal y Sonido Infierno, en Chicago y Illinois, con los Mijes. ¡Pumba! Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme, y eso había sido mentira, negrita. Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme, y eso había sido mentira, negrita. Y ahora, te invitamos a que pases a bailar con el sonido, ¡Infierno! Y esto es, el sabor del grupo, de los Mijes. Y esto es, el sabor del grupo, de los Mijes. ¡Haya! ¡One, two, three, ah! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete al canal! Corazoncito Y de nuevo, la dinastía Cuau, 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 pedraza Abuelita, soy su nieto Un infierno Impresionante Y este es el sabor Ahí Y te dan con ustedes El tenedor superior león americana Su nieto infierno Francisco Vidal Y su máquina tenebrosa Iniciamos